¿Quieren que reaccionemos ya mismo al así juega huevo Acuña? A ver, así juega Marcos Acuña, che, nuevo refuerzo de River. Lateral volante por izquierda, recuperando el huevo. Uy, boludo. Bueno, estadio monumental Marcos Acuña. Ya con esto hizo más que Enzo Díaz en un año. Y que Casco y que Carboni en la pretemporada, ¿no? Ya está. Igual, digo algo, está reaccionando el así juega Marcos Acuña. Un jugador que lo vimos en la selección de Scaloni, en Mundial, en Copa América. Lateral ofensivo, defensivo también. Porque realmente para mí lo van a poner de tres. Pero no descarto que en algún otro momento, línea de tres, huevo Acuña de carrilero. Huevo Acuña de carrilero. Así que bueno, vamos a ver los mejores momentos de Acuña. Bueno, igual ya sabíamos que llegaba al gol, ¿no? Bueno. Pero es tremendo, pero es tremendo. Huevo querido, huevo querido. Para un poco, que me estoy ilusionando demasiado. Ese es el que vimos. El cabezazo contra el Atlético de Madrid. Bien anticipando. Es que bueno, en el Sevilla jugó mucho de tres. Más en el ciclo Scaloni. Por ahí lo ponían de volante por izquierda. Pero igual el huevo se manda al ataque. Es un... Mirá. Mirá. ¿Qué? ¿Qué? Marcos Acuña. Roscazo. Borja. Ya está, muchachos. Dame la Libertadores mañana. Marcos Acuña. Pablo Díaz. Pesele a Fabricio Augusto. Pero estamos con Gallardo jerarquía pura. Chicos. Mirá. ¿Qué tan complicado es? Enzo Díaz no hace hace un año eso. El tirar un centro. Yo no puedo creer. Es tan difícil como parar la pelota. Levantar la cabeza. Verlo a Borja. A Vareiro. O el que esté. Y tirarle el centro acá. Y un tipo como Borja. O como Vareiro. Que son grandes rematadores de cabeza. Te la mandan a guardar. Y River. No tira centro. Loco. Por Dios. Fó. Mirá el paseo que puso. Otra vez. Centro busca pie. Gol. Mucha asistencia para el huevo Acuña. Mirá. Otro roscón más. Directo. Directo a la causa. Es increíble lo que estamos viendo. Ojalá. Ojalá en River pase esto. Pase que no sé. Que Craneviter. O que Villagra. O que Peña. Abran la pelota. Pase el huevo Acuña. Y pueda. O encarar para adentro. Y terminar la jugada. O ir para afuera. Y darle un chanflazo a un delantero. A mí realmente. Me ilusiona la llegada del huevo Acuña. Me dirán después. Hay que ver cómo está físicamente. Lo vimos recién acá en stream. Que Acuña. Solamente tuvo la lesión esta de la cadera. En esta temporada. Se recuperó hace una semana. Una semana que lo tuvo parado. Pero bueno. River le hace un contrato por tres años y medio. Chicos. Y encima llega en condición de libre. Con 32 años. Campeón del mundo. Viene de jugar en Europa. Hace ya 10 años que se fue de Racing directo al Sporting de Lisboa y al Sevilla. Acá esto es la selección ¿no? Argentina contra Uruguay. Otra vez Acuña. Ah. El caño. Y también para cortar. Mucho huevo tiene. Y bueno. El apodo ¿no? Pero la verdad que tiene mucha garra. Otro centro. Los laterales de River no tiran centro. No tiran centro. El gol de Di María en los amistosos. Patea tiro libre. Mirá. Asistencia. Mirá los centros. Pero realmente lo digo chicos. O sea. Realmente no quiero ser reiterativo. Pero mirá los centros que está tirando Marcos Acuña. Algo que en River extrañamos horrores. Que pase un Banjioni. Mismo lo que te voy a decir. Angileri se cansaba de tirar centros también. Y del otro lado Montiel o Mercado. Pero que los laterales pasen convencidos. Levanten la cabeza. Y tienen un centro para los delanteros. Y encima por ahí Acuña. Que tiene un poquito más de calidad. Porque cuando juega en ferro el avalante por izquierda. Tiene más condición para tener control con la pelota. Que solamente tirar un centro. Pero por ahí mucho no tengo que hablar de Acuña. Porque ya lo conocemos. Recupere y va. Es un torito boludo. Autopase al fondo. Acá marcando para la selección. ¿Cómo no ilusionarse? Lo digo en serio. Mirá como Choque recupera. Almorocho ese. Dale. Déjense de joder. Bueno. Esto lo hizo el otro día. Contra Talleres. Mucho Fabricio Bustos. Que en River hace rato no se veía. O porque jugabas. Con Simón de 4. Que no es 4. O con Bocelli. Como fue contra Gimnasia. O del otro lado. Casco Benzo Díaz. Pero. Ese típico pase. Que sea para un delantero. Estilo. Colidio. O Vareiro. Para que atrás se la tiren a Borja. El pase en diagonal. Con posición de ataque. Bueno. Otra vez lo mismo. ¿No? 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 Bueno. Acá estamos viendo la final del Maracaná. Cambio de frente. Ahí María. Esto es contra Calculo Ecuador en cancha de boca. Qué lindo pelotazo. Te va a dar mucho juego. Bueno. Otro centro. Cabezazo. No termina en gol. Pero. Te da eso. Ah. Qué linda. Ese es para Ocampos. ¿No? El 15 parece que sí. Y más que en Zodí. Así que casco. El huevo acuña. Te va a dar. No tengo ningún tipo de duda. En salida. En defensa. Asistencias. Y hasta acá llegó. El así juega Marcos Acuña. Bueno gente. Como les digo. Huevo acuña. Mientras están mirando acá al lado. El chat de Kik. Que siempre están invitados a venirse. Todas las noches. Saluden para YouTube. No sean maleducados. Pueden poner YouTube. Sí. Acá estoy yo. Hola YouTube. Como hacen siempre. Pero bueno. Gente. Así es él. Así juega Marcos Acuña. Nuevo refuerzo de River. Llega mañana lunes al país. El martes va a tener su primer entrenamiento. Se va a sumar al equipo de Gallardo. Pensando en un posible cuarto de final. Yo creo que Acuña. Acuña con la pretemporada hecha con el Sevilla. Más. Venir de sumar minutos en Copa América. Y al margen de eso. Que tenés continuidad. Como por ahí Mesa o Bustos. Que llegan y juegan. Por tener pretemporada. Creo que Acuña va a debutar en River. El próximo domingo contra Newells. Y nada. Y Gallardo está armando su defensa soñada. Bustos, Pesela, Pablo Díaz. Huevo Acuña. Más Armanio Ledesma en el arco. Pero creo que es un puesto que River necesita. Un puesto sensible. River necesita un lateral por izquierda. ¿Por qué Enzo Díaz hace un año que no levanta el nivel? Porque Casco ya no es garantía de nada. Porque el pibe Carboni que trajeron seguramente ya lo van a dejar libre. Con Gallardo no va a ser tenido en cuenta. No aparece un 3 en reserva tampoco. Entonces creo que River necesitaba traer un lateral por izquierda. Se hablaba de Soler. Se hablaba de Aaron Quirós. Se hablaba de Roman Vega. Pero bueno. Siguen siendo pibitos. Que después tenés que poner en la remera de River. Y rendir en Libertadores. Viene un tipo bicampeón de Copa América. De finalísima del mundo. De salir campeón en el Sevilla en España. De estar hace 10 años en el viejo continente. Y es jerarquía. Y bueno. Desearle lo mejor al Huevo Acuña. Que lo van a oficializar en las próximas horas. Pero Marcos Acuña es nuevo refuerzo de River. Déjenme como siempre en comentarios. Qué opinan de esta llegada al Huevo Acuña. Cómo creen que le va a ir. Y como siempre suscríbanse para mucho, mucho más videos. Acá en el canal de Santinisa19 en YouTube. Chau gente. Nos vemos.